protestante evangélico escúchalo muy bien la confesión es bíblica si hermano es bíblica y la vamos a revisar desde la biblia protestante reina valera recuerda querido hermano la biblia es palabra de dios tú lo repites constantemente la biblia es palabra de dios y la pregunta es porque si es bíblica la niegas acaso querido hermano no está siguiendo las sagradas escrituras miremos lo que nos dice juan 20 23 a quienes remitiera y los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvierais les serán retenidos recuerda jesús en este versículo está hablando con los 12 apóstoles a quienes corresponde a los representantes que dejó el mismo cristo aquí en la iglesia en donde su cabeza es pedro entonces hermanos si dejó a sus representantes que nos está diciendo la palabra de dios que debemos confesarnos con esos seres que jesús dejó aquí en la iglesia quienes son los sacerdotes los obispos los papas querido hermano esto lo vemos solamente en la iglesia católica te invito hermano a que sigan la palabra de dios no lo estoy diciendo yo está escrito en las sagradas escrituras y te lo muestro biblia protestante reina valera querido hermano no es por ofenderte sólo quiero mostrarte por qué en la iglesia católica realizamos la confesión querido hermano te invitamos a que llegues a la iglesia que ha creado cristo la iglesia católica yo hasta luego lo mettamos entonces lo podemos aclararlo a que sigamos en la iglesia pero le apagando en las Veronicasoft